Ya mañana cuando el sol vuelva a salir Y se vaya la nube gris Que hay en el mundo Ya mis ojos esperando aquí estarán Para poderte contemplar Y si me animo a declarar El amor que de mi pecho sale de lo más profundo Estos días no son fáciles sin ti Me hace falta respirar El perfume de tu cuerpo Pero la vida se empeñó en interponerse Ahora ya no puedo verte La ciudad está tan sola como yo Y aquí encerrado solo puedo extrañarte La gente dice que no debería exponerme Que no salga a buscarte Que anda un virus en la calle Yo les digo que ya traigo otro más fuerte Es el virus del amor Que me trae atarantado Me dieron dos, tres doctores Y no hayan como curarme Estos días no son fáciles sin ti Me hace falta respirar Me hace falta respirar El perfume de tu cuerpo Pero la vida se empeñó en interponerse Ahora ya no se empeñó en interponerse Y atarantado Me dieron dos, tres doctores Y no hayan como curarme Me hace falta respirar Gracias.